Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Bien, hoy nos encontramos en el pueblo de Talamanca, aquí en la comarca del Valles, en el parque natural de San Llorenz de Mún y Obac. Bueno, y este pueblecito es parecido pues al pueblecito de Mura. Es también medieval, bueno, tiene también mucho encanto, tiene muy poquitos habitantes. El casco antiguo es pequeño, bueno, pues se ve poco tiempo. Así que bueno, os lo vamos a enseñar, a ver si os gusta. Bueno, es un pueblecito con mucho encanto y muy bonito. Así que nos acompañáis. Bueno, como podéis apreciar, estamos solos. Estamos solitos en el pueblo. Las casitas así, piedra y madera. Aquí tenemos la iglesia. Comentaros de que hay unos 200 habitantes, pero claro, días de cada día el pueblo no tiene gente. O sea, solo los habitantes que hay, pero los fines de semana, pues lógicamente viene todo el turismo aquí. Y el pueblo pues se llena. Esta es la parte de detrás de la iglesia. Aquí hay un pequeño parque con una fuente. Y esta casita que está aquí, mirad las vistas que tiene hacia la montaña. Llegamos a la plaza del pueblo, a la plaza de Talamanca. Es esto de aquí. Y vamos a ir camino del castillo, porque sí, sí, aunque es pequeñito, tiene un castillo. Que, bueno, tenemos entendido que el castillo está cerrado. Más que castillo, ahora es una casa fuerte, una fortaleza, digamos. La plaza esta se llama Plaza de la Iglesia. Y esta es la iglesia, la entrada a la iglesia, que lógicamente ahora pues está cerrada. Se llama Parroquia de Santa María de Talamanca. Ahí está el cementerio, al lado de la iglesia. Parroquia de Santa María de Talamanca. Mirad cuántos candaditos hay aquí. Hemos llegado al castillo y como os decíamos, pues está cerrado. Solo lo podemos ver por fuera. Subimos las escaleras. Casa fortificada. Es ahora. Bueno, y desde aquí podemos ver, pues, el pueblo de Talamanca. Todo lo que es esto de aquí es el casco antiguo. Y aquí parte también del pueblo. Pero lo bonito es la parte antigua. Que es más de origen medieval. Y de piedra. Y ahora estamos por las traseras del castillo, donde se ve la torre del homenaje. Y justo por donde vamos ahora, o sea, debajo de aquí, de las traseras del castillo, tenemos un parking. ¿Ves? Como veis, es bastante grande. Nosotros lo hemos dejado en la parte de abajo, que también se puede aparcar. Dentro del pueblo no. Solo pueden los vecinos. Por aquí también se ve bastante guapo el castillo. Aquí tenemos este monumento dedicado a la batalla de Talamanca. En memoria de todos aquellos que lucharon en defensa de la libertad de Cataluña. 13 de agosto de 1714. Bueno, ahora nos hemos desviado de donde están las traseras del castillo. Y hemos cogido este caminito, este sendero, para ver dónde nos lleva. Bueno, y dejando las traseras del castillo, como hemos dicho, que hemos cogido un senderito, pues nos lleva aquí, a un mirador. Vamos, y tenemos Talamanca a nuestros pies. Mirad, el casco antiguo, la casa fortaleza, que está aquí, con la torre. El casco antiguo es este, y aquí está el más nuevo. Todo eso de aquí. Y tenemos hasta un banquito aquí, para contemplar las vistas. Bueno, y aquí tenemos. Y aquí tenemos el ayuntamiento, justo en la plaza del pueblo. Aquí encontramos también otro Belén, yendo por la calle de Talamanca. Aquí están los reyes que están caídos, se han caído con el viento, como también ha llovido. Lo vamos a colocar, bueno, no se quiere aguantar. En este rinconcito, lo tiene. Ay, mira, aquí también. Mira, sin miedo de que la gente se lo lleve. O sea, aquí, delante de una puerta, está este Belén. Qué mono, esto que tenemos aquí. Tenemos aquí esta puerta. Bueno, y aquí, pues, este coqueto pesebre también. En una cestita. Aquí, en esta plaza, tenemos otro mirador. Vamos allá. No se ve gran cosa del pueblo, pero sí que se ve montaña. Y la puesta de sol, que ya está cayendo. Bueno, pues, aquí hay varios miradores. Ahora llegamos a otro mirador. Y desde este mirador, pues, bueno, más montaña. Se ven las traseras de Talamanca, que también está rodeado de montaña. Como podéis ver. Talamanca, que también está rodeado de montaña. Y ya está rodeado de montaña. Bueno chicos, pues ya hemos visitado el pueblo de Talamanca, que la verdad, muy bonito, muy recomendable, con este encanto medieval que tiene, y cómo no, en esta hora dorada, esta puesta de sol, que está deslumbrando aquí a la GoPro, muy bonito la verdad, os lo recomendamos 100%, y muy tranquilo. Bueno, y tan tranquilo que prácticamente nadie por las calles, y yo no sé dónde están las 200 personas que viven en este pueblo, la verdad que os hemos mostrado cada rinconcito, el castillo y las callejuelas que tiene, y como habéis podido comprobar, es muy chulo, de piedra y las calles también empedradas, y luego también nos hemos encontrado diferentes pesebres, diferentes adornos por las calles, o sea, es muy bonito. Os aconsejamos si estáis por aquí, o bueno, si podéis venir a hacer una visita, porque de Barcelona que está una hora y algo. Hora y cuarto, más o menos, sí. Así que, bueno, lo que pasa que lo que os comentaba al principio, que claro, viniendo un día entre semana, es distinto que los fines de semana, porque los fines de semana sí que se duplica la población aquí en Talamanca, es lógico, porque estos pueblos son muy turísticos, y bueno, los fines de semana, lógicamente, la gente viene a visitarlo y se llena. Y los que también tengan casita aquí, lógicamente, a pasar el fin de semana, claro, entre los que viven aquí, que tienen la casita, y los que vienen de fuera, de turismo, pues lógicamente, estos pueblecitos, el fin de semana se llenan, son muy turísticos, son muy bonitos. Y la tranquilidad que hay aquí es que, bueno, es... A ver, para los que somos de ciudad, notamos este cambio aquí, esta tranquilidad, esta paz, que se agradece de vez en cuando estas escapaditas, porque recargas pilas, y así vuelves a la ciudad con energía. Esperemos que haya sido de vuestro agrado, os invitamos, que os suscribáis, que nos ayudáis mucho a poder seguir subiendo vídeo, y a subir contenido de muchísimas cosas, tanto viajes, montañas, senderismo, de todo un poco, ¿no? Y dedito arriba si os ha gustado, y muy agradecidos que nos sigáis y que veáis nuestros vídeos. Pues nada más chicos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y os esperamos en el próximo vídeo, con nuevas aventuras de Enric y Ani, aquí, en el desván de Enric. Hasta pronto chicos. ¡Chao!